El Cerezo se fue El Cerezo se fue la verdad, le digo El Cerezo se fue la verdad, le digo El Cerezo se fue la verdad hasta el cartel ¿Soy yo y veo lo que está afuera saltando? ¿Cómo? ¿Soy yo y veo lo que está afuera saltando? No entendí nada ¿Hay uno que está afuera saltando? Ah, sí, sí No entendí nada 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 Gente abajo Mantenemos No sé, no me entendi si escuchó el sargento ah no, no lo escuché espalea, por favor dejate el vehículo sargento kawak sargento kawak avisale voy a bajar adelante hagamos perímetro hay heridos un policía herido ahí nosotros tenemos que hacer perímetro no se si se quiere movilizar del otro lado de la calle copy nosotros nos vamos a hacer esta posición dale cierra, mantenemos acá azul, vamos caminando nos movilizamos detrás de a la entrada celular rojo adelante azul adelante pon el servicio por el noreko acá por acá en esta calle hacia el noreko si si va a la entrada espontaria avanzamos rojo hacia el noreko hacia el noreko el club quiero ver que hay detrás del noreko se entiende copy si pongo, cambia el escudo ponete el arma y después de ahí espere a ver me pedí un cagazo no están acá los quitadores hacia la 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 Ok. ¿No tenés arma? Fijate en la mochila si no la tenés. Uy, yo te paso el boss. Yo sé que nos va a salvar. Dale vikingo, subimos la escalera acá. Vamos a entrar a la secundaria. De pie, de pie. Con el escudo no podés, dale. Si, si, al paso, al paso. ¿Por la escalera? Por la escalera, si, subí la escalera. Ya hay como una terraza a la derecha. Copiado, lo que se pega en la pared, en la otra puerta, cerca de la entrada de... Cephalia, pegate a vikingo. Adelante. Si, vos publica detrás del escudo. Tenemos dos puertas. Copi, copi. Subimos hasta arriba. Abajo, abajo, vamos. No vi tangos. Copi, copi. Avísale a... Si, está. A Sierra. Me voy a llamar, voy a tratar de... Tiene una... Cuidado que no vi nada, eh. No, no hay tangos acá, eh. Uy, la puta madre. Suba, suba, suba. Yo le mal, le informo, nos habíamos puesto para stackear y nos dispararon a través de la pared. Ok, así que hay una forma de ECON. No, no hay nada. No hay nada. Claro que... Tiene que ser el helicóptero. No, no hay nada... No hay nada... Eso hace que se lleve... Cierra acá su unicorn interna. Subimos para stackear y nos dispararon a través de la pared. La verdad que desconozco, no vemos a los tangos, así que no sabemos si podemos acercarnos o no. Vamos a esperar el helicóptero a ver si... ...cambiarlo. No había nada, ¿no? Puso. Ahí está, no está listrando una nada. ... Tenemos sargento y equipo rojo. Son dos integrantes más caídos. No sabemos si podemos ir a buscarlos porque nos pueden limpar detrás de la pared. No vemos a ningún tanco. Cambio. Estamos en las escaleras. Apenas tocamos el primer piso de las escaleras, la parte externa. No entramos al recinto y nos dispararon. Tenemos acá en visual a los tres integrantes del Zulu. No sabemos si nos podemos acercar más. Cambio. Cuidado con esto. Voy a ver si les puedo traer. Cuidado abajo por las dudas. Tengo un miedo acá. No, no. Se abrió la puerta. No sé qué... Ponirlo paralelo a la pireca. Aquí cierra para toda la malla. Cierra, informa e ingresa al club bomba corta. Azul, la estrada a la izquierda. Es que incide abajo. Paco, conmigo, Mons, quédate ahí hasta acá. A la izquierda de la puerta. Azul, a la izquierda de la puerta. Vamos, Azul. Acá, Leo. Vení, de este lado. Si, mira, falta Leo. Vení. Cuba adelante. Pasa está muy, pero muy mal. Ok. Ya me puedo chequear ahí atrás, que no vi si había entrada. Ahí. Plaza a la izquierda. Ok, ok. Cuando gusten, tienen flash y empiezan a ingresar. Coordinamos a esperar. Esto es para entrar, eh. Cuando gusten. Flash. Entrando. Mons, bájate y aseguran la entrada al compacto. Una puerta en frente, cerrada. Voy a girar. Solo, solo aquí cierra, cambio. No veo nada. No veo nada. No veo a nadie. Sí. Es que voy a girar. No. No. No.